Lamentablemente, muchas personas han extinguido la práctica del uso de mascarillas. Es por eso que la doctora Anely Pérez destacó la importancia de su uso. Nosotros le recordamos siempre a la población que el COVID-19 no ha desaparecido, que el COVID-19 sigue cobrando vidas valiosas en Nicaragua, incluso todavía siguen médicos enfermándose y sigue personal de salud siendo afectado por el COVID-19 y esto, por lo tanto, tiene que traer conciencia a la población de que no podemos descuidarnos, que tenemos que mantener las recomendaciones básicas y el uso de la mascarilla es fundamental. Y cuando decimos el uso de la mascarilla, es importante que la gente sepa que puede ser mascarilla de tela, puede ser mascarilla quirúrgica, puede ser mascarilla KN95, pero que es su uso constante y diario, después que salir de la casa, el que evita la diseminación, por decirlo así, del virus. Y también que lo hacemos por protección no solo de nosotros. Yo quiero que la población siempre recuerde que la población más vulnerable, nuestros abuelos, mamás, papás, son los que quizás tienen factores de riesgo y podrían incluso fallecer a causa del COVID-19. Por lo tanto, mantener ese cuidado lo hacemos por nuestra salud y por la de nuestra familia. La doctora manifestó su espaldarazo a la vacuna del coronavirus, a pesar de que existe una información paupérrima para las jornadas de vacunación en el país. Obviamente que ha sido un manejo de la información sobre la vacunación tan pobre de parte del Estado, que eso crea cierta suspicacia en la población, porque como que la información no ha podido fluir de manera clara y sencilla para que la población se sienta segura de cómo es el plan de vacunación. Pero sí nosotros, como gremio médico y como organización del gremio médico, definitivamente apoyamos un programa de vacunación. Es decir, la población tiene que sentir que la seguridad de que debe de vacunarse. ¿Por qué? Porque está demostrado científicamente que las vacunas disminuyen la posibilidad de presentar una gravedad por el COVID, es decir, de tener un COVID severo. Y ya solo por eso vale la pena vacunarse. Para Noticias 12, Helmut Canales.